Nosotros estábamos con un calendario en lo que es montaña, teníamos dos carreras planificadas, una para mayo y otra que era ahora para junio, se vieron suspendidas como toda la actividad deportiva. Y en lo que era ruta estábamos ya en la parte final de la preparación para las 500 millas del equipo Salto Nuevo, que era un año en el que íbamos a llegar de muy buena forma, íbamos a armar un equipo muy competitivo. Y bueno, con la mala suerte de que este año la suspendieron, pero bueno, a la expectativa, esperando a ver qué pasa con todo esto de la pandemia, a ver hasta cuándo estamos sin actividad y esperando que sea lo menos malo para todos los uruguayos. ¿Esas dos fechas de montaña pueden ser reprogramadas o ellas se perdieron por este año? Las organizaba yo las dos, una era en conjunto con la gente de Concordia, con los amigos del MTB, que dentro de su campeonato me dieron una fecha a mí, yo la iba a hacer acá, pero ellos se quedaron con todas las fechas, la verdad que no sé cómo será, lo que pasa es que no sabemos hasta cuándo vamos a estar con esto de no tener actividades, por la aglomeración de gente, y bueno, al momento que se liberen las actividades tendremos que juntarnos y reprogramar un calendario para meter todas las carreras que quedaron, no solo la de nosotros, sino que hay mucha gente, bueno, como todo el Uruguay, que se quedaron sin las actividades, así que si liberan antes de fin de año en algún momento, supongo que va a haber mucha carrera. Respecto a montaña, ¿había otras actividades aquí en la zona? ¿Recuerdas alguna carrera en Tacualembo, también en Artigas, no? Al momento que se suspendió todo, justo la primera fecha del fronterón, era en Rivera, el 15 de marzo, que todo se suspendió el viernes, o sea, estamos hablando del 13 de marzo, se suspendió todo, también esa carrera, la gente se quedó con los trofeos todo pronto para hacerla la carrera, así que también supongo que están a la expectativa, esperando a ver cómo evoluciona esto para en la primera oportunidad meter la carrera. Llega ese momento de parate, después de la decisión del gobierno, de con determinado protocolo, algunas actividades empezar a llevarse a cabo. ¿El ciclismo está dentro de esas actividades que se liberó? Sí, en eso hubo bastante conciencia, al principio la gente se tomó la medida, se quedó en la casa, mucho entrenamiento en la casa, en rodillo, bueno, y después ahora se cuestiona, ponele que de un mes se están juntando algunos grupos, pero como acá no hay en la ciudad casos activos también, como que un poco se ha liberado eso de la juntada en grupo, hay algunos grupos más numerosos que otros, pero siempre y cuando no tengamos casos, cuando a la moda.